Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y eso fue la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Dímelo, seamos Y si es como la gozadera Miami me lo confirmó Y de Caribe somos tú y yo Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llaman Nicaragua, el Salvador se cuela Lo que es todo desde Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Si tú eres latino Saca tu bandera Y si es como la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Dímelo, seamos Y si es como la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Los parceros y las parceras Vamos Esta es la que hay papá Dímelo, seamos Ahora sí Nadie no va a ganar aquí Chicole 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 Gustoso Y miramos Motivo Yo te lo dije Gente de sueño Tú sabes que Lo mejor que suena Amor Vamos Yo te lo digo Yo te lo digo Gracias por ver el video